Hoy vamos a crear una factura de venta y ingresamos a la opción óptica módulos facturas de venta le daremos crear una nueva factura y aquí ya colocaremos lo que es el respectivo número de orden si vamos en este caso a hacer una factura de una orden de trabajo colocamos aquí y ya nos van a aparecer los datos del paciente y el total de la compra si ya está para facturar se factura en estos casos si no vamos a realizar como tal una factura de una orden de trabajo sino un cliente que viene y nos compró una montura solo colocamos los datos del paciente y automáticamente como él es cliente nos van a aparecer todos sus datos acá vamos a seleccionar esto en medio de contacto el medio de contacto por el cual él se comunicó con nosotros y acá anexamos el producto ya después de que se ha anexado el producto agregamos el pago de esta forma facturamos la orden de un paciente ya si es un cliente que va pasando por la óptica y desea comprarnos un antiempañante un estuche o un accesorio le colocamos opción cliente y simplemente facturamos el producto y agregamos entonces están esas tres opciones de factura de venta ya sea porque se factura una orden de trabajo porque se le factura a un cliente o a un paciente ya de la óptica que viene y compra algún producto ya sea, se no me llegan ojo en lo que